Un moderno guerrero lipán Lipán proviene de un vocablo atabasacano que significa ceniza y está relacionado con el color gris. Los lipanes se consideran como la gente gris o la gente que camina entre el mundo de los muertos y de los vivos, consideran al color gris como la mezcla de lo blanco y lo negro en una representación simbólica de su identidad, producto de sus más recientes migraciones. El blanco y el negro están relacionados con el hábitat de sus ancestros, el blanco corresponde a las montañas del norte de Nuevo México y el negro a los llanos del este de Texas. Es muy común entre los pueblos indígenas asignar colores a los rumbos cardinales u orientaciones definidas. El origen étnico de los lipanes se encuentra en el grupo de los llaneros, perteneciente a la etnia de los jicarillas a quienes los lipanes llaman los abuelos osos de la montaña, refiriéndose a las montañas rocayosas del norte de Nuevo México. Nosotros somos apaches del este o llaneros, la guerra con los comanches nos obligó a ocupar el estado de Coahuila y el este de Chihuahua, a partir de estos lugares se incursionaba Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. Menciona Alexander Embaazo. Los lipanes en México son parte de la nación de, siglas en donde se agrupan las etnias sobrevivientes que conforman el conglomerado apache. N incluye a los chiricahuas y mezcaleros de Nuevo México y norte de Chihuahua, de a los coyoteros de Arizona y Sonora, y a los jicarillas y lipanes de Nuevo México, Texas y Coahuila. Existe una nación de compuesta actualmente por los grupos y sus etnios mencionados, informa Embaazo. Con respecto a las ceremonias y rituales relacionados con el pillote, los lipanes las adquirieron aproximadamente en los años de 1670 de los grupos yutonahuas del sur de Texas y del norte de Coahuila. Tomaron estas tradiciones como una manera de luchar en contra de la viruela que azotó por ese tiempo el norte de la Nueva España. Los lipanes se encargaron de transmitir estos rituales a otros grupos atapascanos, hasta Oklahoma. Entre los lipanes, julimes, carrizo, comecrudos y otras etnias que se desplazaron por Coahuila. Se desarrollaron fuertes lazos culturales por sus alianzas para luchar en contra de los españoles tanto en Chihuahua como en Coahuila. Todas las ceremonias lipanes son dirigidas a Usen, el espíritu creador, están compuestas por 32 cantos sagrados, rituales religiosos cuya práctica inició su declive a partir de 1800 en la región coahuilteca, en donde solo se celebraban sus ceremonias en secreto por motivos de las persecuciones de diversos tipos. Este acervo cultural apache es mayormente conservado y practicado en las reservas de Nuevo México y Arizona. Entre las tradiciones practicadas por los lipanes están la ceremonia de la pubertad de las mujeres o de la mujer cambiante, le rezan a los espíritus de la montaña y del agua, cantan sus historias cuento como las historias de los mocasines, el coyote, gigantes y los animales. Observamos similitudes o influencias yutonahuas en algunas de sus tradiciones. Un lugar sagrado es un espacio natural en donde los pueblos indígenas establecen comunicación con sus deidades y antepasados con la finalidad de obtener un beneficio material y espiritual. Algunos de los lugares sagrados para los lipanes en Coahuila son la Serranía del Burro y la Sierra de Arteaga, últimos reductos habitados con cierto goce de su libertad antes de la conquista total. Iván Alexander de León Aguirre busca la unidad de los descendientes apaches como una importante estrategia para conservar y difundir su cultura y su lengua materna, ya que la cultura se borra, cambia por intereses y es una falta de respeto a la memoria de los ancestros. Nuestra gente considera a Texas como la tierra ancestral de los lipanes, lugar en donde fueron colocados por su creador. Conservan esta tradición a pesar de las hipótesis que plantean los historiadores sobre sus orígenes y la inmigración a este antiguo territorio yuto-azteca. Un moderno guerrero lipán.